Propicios días homínidos, amantes del Monster y los Doritos y sí señores, hoy os voy a contar una teoría que hemos elaborado un poco más nueva, un poquito más macerada, digámoslo así, con los comentarios que habéis puesto acerca del vídeo de ayer y con lo que hemos visto en las demostraciones y en todos los vídeos que se han ido haciendo, ¿vale? Ayer os dijimos una cosa que pensábamos que estaba haciendo alguna prueba con el tema de retroceso al hacer así con el mando, ¿vale? Hoy os voy a presentar una teoría que efectivamente me parece todavía más acertada y me parece, creo, que es más certera. Bien, vimos el vídeo en el cual Tyson enseñaba el retroceso perfecto que le estaba haciendo el ratón a esta persona. Lo vimos y realmente súper ingenioso y realmente no ha podido contraatacar o contrarrestar ese argumento que es brutal. En el ratón no se tiene drift, ¿vale? No tienes drift a no ser que esté destrozado el ratón, pero normalmente los ratones de gama media alta es imposible. Bueno, si tienes un Logitech, yo tengo ahí un Logitech que tiene 25 años y sigue funcionando perfectamente, ¿vale? Entonces, además es que es calcado el retroceso, o sea, es calcado el drift, el retroceso, ¿vale? Yo lo llamo el retroceso porque parece el retroceso del arma, como bien dijo Tyson, que ya os digo, muy ingenioso. Y ahora vamos a elaborar la teoría, que por supuesto que nadie se lo tome como una cosa certera, que tomaroslo como una simple teoría y ya está. No sabemos la realidad, la realidad solo la sabe él y la sabrá Activision cuando empieza a banear estas cosas. Bien, me habéis pedido también que haga un reanálisis, un análisis del top 2 de México, ¿vale? No tengo nada que analizar, es un cheto de tomo y lomo. Ya está. El dom, el dom cheto, es un cheto. La han pillado, le desaparecen los tíos, el kernel ricochet le ha pillado. No hay más. Tiene la cuenta baneada y está jugando con otra. Chico, es que no hay más. No hay reanálisis ni análisis ni nada. Me habéis pedido también una auditoría. ¿Una auditoría de qué? Si te ha pillado Activision, tío. No hay más. Bien, aclarado esto, sigamos. Esta persona, hay un momento, en uno de los vídeos, en el primer vídeo, se le acusa de Cronus, ¿vale? Se le acusa de Cronus Zen. Evidentemente, bueno, efectivamente, no es Cronus Zen. Pero, que no sea Cronus Zen no significa que no estuviera pasando lo que estaba pasando. Pues hay cosas que, evidentemente, chocan. A pesar de que él juega en una posición muy rara, tal... No se puede mostrar, insisto, no se puede mostrar. Pero sí que parece que se mueven los hombros. O sea, es algo que, a pesar de que él ha hecho una buena defensa, el ataque es muy, muy contundente y también muy bueno, ¿vale? El tema del sonido de las teclas, pues bueno, como él dice, el sonido del mando y de las palancas que tiene, suenan bastante, son dale press y, bueno... Podría tener un pase esa defensa, ¿vale? O sea, quiero decir, la defensa también ha sido buena. Ha sido buena. Pero es que el tema del recoil es que es demoledor, ¿vale? Entonces, vamos un poco más adelante, porque él, cuando empieza a enseñarnos sus pruebas, nos abre el DS4 comprimido en una carpeta, el cual, pues es raro que lo tengas comprimido, ¿no? Es decir, es una instalación limpia. ¿Sabes? Como un recién descargado, digámoslo así, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser que su versión con esta configuración esté descomprimida en el ordenador, en otro sitio, pero, insisto, esto es una teoría y no se puede saber. Vale. Vamos con el tema del ratón. Como os he hablado, no ha podido replicar el tema del ratón. Él enseñó que pulsando el trackpad le aparecía el ratón, lo que pasa es que no pudo replicar ese patrón extraño que le estaba haciendo el trackpad, ¿vale? Y aquí la teoría que, además, la ha iniciado un usuario del canal, al cual le doy las gracias, ¿vale? La macro la tiene en el ratón y, claro, y por eso, al pulsar el trackpad hace esa acción, ¿vale? No es ni Cronus, no es ni Rewash, ni nada. Lo está haciendo todo con DS4, claramente, ¿vale? Ahora, este usuario, esta persona, juega con teclado y con ratón también, o sea, juega con mando y con teclado y con ratón. Es posible que al jugar con ratón estuviera utilizando una macro de ratón, ¿vale? Y es posible que en su otro perfil, el que supuestamente tiene descomprimido en su PC, tenga mapeado el ratón en vez de al trackpad lo tenga al stick, ¿vale? ¿Para qué? Para jugar con teclado y ratón, haciéndose pasar por un mando. ¿Para qué? Para que, además de tener la macro, tener el aim assist en el ratón. Como digo, esto es una teoría y no se tiene que tomar como algo real, pero es una teoría bastante posible. Es una teoría que, con todo lo que hemos visto, poniéndonos en el peor de los casos, haya pasado, ¿vale? También puede ser que estemos todos confundidos y no haya pasado. En cualquier caso, para mí, para mí, insisto, para mí, usar VPNs es hacer trampa, ¿vale? Porque está puesta la política, sin más, y porque no estás en igualdad de condiciones que el resto. Usar macros es hacer trampa, ¿vale? No es usar hacks, no es usar hacks, que es distinto, ¿vale? No tienes un aimbot, no tienes un wallhack, no tienes un radar, ¿vale? Es hacer trampa, pero está a otro nivel, y yo no quiero que ese... O sea, yo no quiero ninguno de los niveles, a ver si me entendéis, ¿vale? Yo, para mí, es todo trampa, y no quiero ninguno de los niveles. Pero no puedo comparar un aimbot con eso, ni puedo comparar un wallhack con eso. Porque para mí, para mí, como jugador, si a mí me ponen un wallhack, Y yo ya sé las ubicaciones de toda la peña, o un radar, y sé... O sea, para mí, es una ventaja terrible. Para mí, es la mayor ventaja. La mayor. La mayor, para mí, es la mayor. El aimbot, sí. Te sirve para ganar los enfrentamientos. Pero es que es un juego, por lo menos en Caldera, en el que lo más importante es llegar al final con vida. ¿Vale? Y puedes ir matando gente con un wallhack que sabes el arma que tiene. Te puedes enfrentar con muchísima, muchísima ventaja. Puedes saber dónde están las armas escondidas, el dinero, todo. ¿Vale? Entonces... Para mí es más terrible. Un aimbot es terrible porque te va a matar uno a uno. Pero va a hacer que permanezcas más tiempo con vidas en la lobby. Un wallhack y un radar. Entonces... Un antirrecoil. Para mí, ¿está al mismo nivel? No. Ni de coña. Lo siento mucho, pero no. No está al mismo nivel. ¿Vale? No lo está. Que un radar y que un aimbot. Ni de coña. ¿Es trampa? Sí. ¿Es un cheto? Es una trampa. ¿Vale? Un cheat, un trainer, no. Pero es una trampa. Entonces, ¿debemos seguir a un tramposo? En mi opinión, no. No debemos permitir estas cosas. No debemos permitir que se use VPN. Todo esto que cuando vemos a alguien que tiene una ventaja sobre el resto que tú no puedes tener. Automáticamente, no se debe de seguir a esa persona. ¿Vale? Y esto que quede claro. Si esta persona pide perdón y dice, mirad, chicos, lo siento, no he utilizado esto, he utilizado esto, y lo explica abriendo su corazón a la gente, la gente decidirá si lo perdona o no. No, ¿vale? Pero no pretendemos alabar ni ensalzar estas conductas porque no es así. No es así. Estamos en contra de todo esto, ¿vale? Quiero que quede claro. Pero vuelvo a insistir, igual que se acusa a esta persona, en ese top 10 hay muchas otras que han sido shadowbaneadas, que tienen muchas sospechas de utilizar distintos tipos de macro, y aquí, todos callaos como putas. Menos yo. ¿Vale? Y eso es lo que me refiero. Bueno, a eso me refiero, que hay que medir a todo el mundo con la misma vara de medir, independientemente de lo que tenga por detrás y el palmarés. Que hay mucha gente con un palmarés terrible en el deporte que se pone de todo, y luego los pillan y les quitan todos los tours, o les quitan todo, ¿vale? O los sancionan. Pero siempre tiene que haber un control. No puede ser, como eres bueno, pues ya no te miro. ¿Por qué? Porque lo eres. No. Todos igual. Espero que haya quedado claro, y como digo, esto es una simple teoría. Me ha parecido muy buena, y por eso estoy haciendo este vídeo, y ya no voy a hacer más vídeos de esto. Así que ponedme vosotros en los comentarios qué es lo que pensáis. Ya sabéis, dejad un fuerte like, suscribíos si no lo estáis, y que os aprovechen los doritos. A más ver. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!